Ahí no llego Directamente desde el poste, pero ya, he saltado y no he llegado A lo mejor poder utilizar el globo Vale, cierto, se puede utilizar el globo Es que no, se puede usar el globo pero no el doble salto Lo cual me ha extrañado Voy a ir con la vida justa todo el rato Me temo Aquí este tejado está de más inclinado para subir Y ahí hay un sitio donde evidentemente se puede plataformear Bueno, creo que no era la forma en la que se suponía que debía llegar Pero me vale Debería haber hecho balancearme ahí Joder Debería matarlos de lejos para que no me pegaran Pero soy así, me gusta el cuerpo a cuerpo A ver Bien Esto me está llevando a lugares inexplorados Y luego me voy a dejar alguna cosa y voy a tener que dar las vueltas aquí de la hostia Este no se puede quemar Ay, se me ha olvidado mirar si podía quemar la bandera de Napoleón De hecho todos los trozos de no se pueden quemar Vamos a prenderle fuego a todo, qué es lo peor que puede pasar Lo que yo decía Nada malo Un mosquete Puedo armar a las tropas con él Qué bonita arma el mosquete El mosquetón Bueno, tú también fuego Y bien, ya puedo entrar por la puerta Ahora, no sé dónde demonios habré terminado Bueno, entonces esta no es la casa Ah, no, vale Esta es una de las dos Vale, he dado la vuelta de ahí para acá Vale No he hecho nada raro Ahora, al tío este voy a tener que Este estaba afuera comprando munición Y el otro había que hablar con Fred Así que supongo que tendré que salir del campo de batalla O debería ir al castillo Voy a ir al castillo Voy a ver si puedo llegar al castillo No, esto aquí y esto aquí Vale Voy a abrirme paso a ver qué hay Y luego ya saldré Y haré las cosas que me pidan Dios, cuántos censores Madre mía Eh, voy a pasar de todos vosotros Voy a coger el recuerdo este Y me piro Hola cerdo Fred contra Napoleón Fred, Crispín Vaya, o sea que al Crispín le pegaba palizas En el En el juego este De Waterloo Se ve que Los Bonaparte están condenados En el juego de Waterloo Me suena un montón Creo que es un chiquillo este Con el que está jugando Oh Dios Ya en el espejo se ve a sí mismo Se estrangula Y se vuelve loco Con lo de que se cree Napoleón Súper guay Bueno, Napoleón es En realidad Bueno, Bonaparte es No, Napoleón Pero Pero casi A ver Vamos a hacer un poco de parkour Por aquí No dispares Mierda Uh Tienes una vida tú aquí al lado Deja A ver Un momentito Te cambio el sitio No Mierda Perdón Perdón Venía de paso nada más Ah, es verdad Que ahora rebotaba mi disparo No es tan difícil esto Como pensaba que iba a ser No recuerdo que mi disparo Tenía una mejora Para que rebotara tres veces O dos O no sé Au Macho Ah, es verdad Que no me he librado del capullo este Ahora voy a por ti Espérate No dispares Enseguida voy Siempre me equivoco de poder Fuera Y ahí hay algo como para cerrar el puente Que no sé si podré utilizar No Vamos a golizmear Tengo que poderme colar aquí Al dentro del castillo De alguna manera Joder Mierda Hay un censor Ahí he tomado por culo Que no me deja apuntarle Vale Vale Vale, eso es un salto largo Y plataformeo Vale Oh, oh Vale No, esta vez no A tu casa Menos mal Poco ha faltado Ahí donde estaba él ¿Hay algo? No Oh Pensaba que seguía la cuerda Esto ¿Cómo se supone que vuelvo yo ahora? Voy a coger todo Los árboles Los árboles no se pueden romper El globo ¿Qué pasa para llegar? El del ascensor de fuera ¿Cómo? A ver ¿Qué habéis dicho en el chat? Que no me he enterado El ascensor ¿Qué ascensor? No voy a llegar Uff Menos mal Subir aquí Me sirve de algo No, creo que esto Ha sido una vuelta Un poco tonta Para llegar a lo mejor A lo mejor querían Que llegara Fíjate que está como abierto Ahí A lo mejor querían Que hubiera llegado Primero a esa plataforma Y luego ahí En lugar de ponerme a saltar Por los tejados Pues no va a ocurrir Bueno Estoy muerto Anda Qué suerte No sabía que se podía hacer esto Oh, oh Perdón, perdón Vamos a hacer Jesucristo Por ahí Ahora puedo explorar Lo que quiera Porque entre Entre las casillas El agua no cubre Anda Lo que me he encontrado Vale Pues Mira que bien ¿A dónde nos falta por ir? Y así vamos directamente Este puente Es el que está bien ¿Dónde está el puente destruido? Ah, ahí Ah, y de hecho Está el carpintero al lado O sea que en cuanto lo podamos mover Podemos llevarlo para allá Ojalá No se me ha ocurrido Debería haber probado ¿Para qué necesitan el puente? Mira ¿Podemos verlos utilizando lo de levitar a la gente? A las piezas A lo mejor era lo que se suponía que tenía que hacer Ahora lo intentaré cuando salga al mundo otra vez No veo ningún edificio que no haya entrado todavía Así que creo que debería salir al mundo otra vez Y si no ya lo veo desde el propio mundo Vamos a ver ¿Qué nos falta por ahí? Hay exclamaciones todavía Aquí donde he conseguido los Los cangrejos Caracoles quería decir Pero no veo muy bien que puede ser A ver Vamos a Ah, quemar la bandera Ahora después irá la bandera Ah, entiendo Joder, qué rango tengo Bueno, atacar al soldado Ah, perdón Al revés No puedo Un momento ¿Esto es comida? Solo debería alimentar a mis propias tropas ¿Esto es que es comida? Y se los muevo No entiendo Dice No, solo debería alimentar a mi propio Ejército ¿Y esto lo puedo mover? Un momento Echarle sal a los caracoles No va a ser una buena idea Ah, lo he roto Menos mal que no les he echado No se ha llegado a echar la sal No puedo tocar las piezas del contrincante Pero a ver ¿Tú puedes repararme el puente? Ajá Ha caído un poco de lado, pero Oh, ¿quién ha roto mi precioso puente? No te preocupes, querida En un momento te repararé Es buenísimo Pues eso, ha dicho Y... 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 Solo me queda esta casa Donde tengo que hablar con Fred Y esto que todavía no he descubierto ¿Qué tengo que hacer con ello? ¿Qué pasa contigo? Voy a intentar entrar directamente Me lleva al bosque Ah, anda, coño Puedo tirar las frutas que estaba cogiendo Dándole a esto de aquí Cada día se descubre algo nuevo Oye Pero pese a esto No sé si tengo que hacer nada más aquí O sea, no sé si tengo que hacer algo siquiera aquí De entrar ahí me teletransporta al bosque Pero en el bosque ya he cogido los caracoles O sea que... ¿Para qué me sirve esto? Ah, un momento Y... Y hay uno que decía que le pagáramos Ahora que lo pienso Tú no te has caído Ahora Este de aquí Decía que le pagáramos A lo mejor si ahora vea los caracoles Los toma como que es un pago Los caracoles Tal vez sea eso Voy a hablar con él otra vez Solo por si acaso Buenos días Nah, no me dice nada ¿Puedo romper tus plantas? A ver si me dan vida Gracias Eh... No hay puerta en el molino No que yo haya visto Si hay puerta en el molino Está muy bien escondida Porque le he dado tres vueltas Y no A ver, molino No hay puerta No hay puerta Sigue sin haber puerta Hay una ventanilla No hay puerta Anda, pijo No me jodas Y esto me lleva Ninguna parte Y no le puedo dar la vuelta Que yo vea Y por aquí tampoco me lleva A ningún lado Y no me sigue para subir Al árbol Que yo vea Tiene que haber algo Que me esté perdiendo No sé Voy a salir para afuera Voy a hablar con Voy a hablar con Fred A ver si él sabe algo más Dale el mosquete Ah, equiparon el mosquete Probaré Ahora después pruebo Ya que salto y voy a salir A ver, Fred Una cosa El problema es que la gente piensa que no te preocupes ¿Qué? Yo me preocupo Entonces Lecce a la victoria Milquetoast Clic No Ellos piensa que no te preocupes Si vivan o mueren ¿Qué quieren de mi? ¿Un noto en mi oficial stationery que dice que estaría triste si se murieron? ¡Sí! ¡Ah! Bueno, eso no funciona. Déjame mirar, ¿te perdiste? ¡Bingo! ¡Ha! ¡Un otro juego en el que seguramente te haría! Hey, toma esa pequeña victoria si necesitas, pequeño hombre. ¡Uh! Vale, tengo una nota diciendo que sí. Bueno, le he preguntado... Bueno, por esto esta zona no la reconozco. Ah, ¿dónde estaba este? Me ha dado una nota de que le importaría si se mueren. Bueno, básicamente lo he dicho. El problema que tienes es que la gente no sabe que... O sea, cree que no les importa nada. No les importas. Y dice, ah, pues claro que me importan. ¿Qué quieren? ¿Que les dé una nota que diga que me importaría si se murieran? O sea, ¿que me pondría triste si se murieran? ¡Sí! ¡Ah! Y te da la nota. Así que veamos si funciona. ¡Hola! Fred estaría muy triste si te mueres. Vale, bueno. Algo es algo. Estupendo. Estupendo. Y te voy a robar tu dinero y tu vida. Eh, bueno. Le hemos hablado. Le hemos hablado y dice que... Oh, Dios, sí. Sí que le importa. Estoy listo para morir por la causa de Fred. Fred es el mejor líder del mundo. Y dice, bueno, oye, a lo mejor no hace falta que mueras. A lo mejor ganáis. Así, bueno. Es un buen líder, pero sigue siendo Fred. Así que ahora estoy listo para que rompáis todos mis huesos en la batalla. No, deja de rebotar en eso. Salta. Gracias. Por aquí no he ido todavía. Así que debería probar. Eh, no voy a llegar. No pasa nada porque como... Eh, quieto. Como puedo andar en el agua. ¿A dónde hace falta ir? Para allá. Pues voy para allá. El puente... Ah, no. No puedo ir por aquí. Por aquí, sin embargo... Bien, voy a probar a darle el mosquete a... Eras tú, sí, el de los caracoles. A ver, caracoles. Toma. Ah, mierda. Eh... Dice que... Bonita... Bonito mosquete, eh. Sí, sería bonito si pudiera venderlo en alguna tienda de... Si tuvieramos alguna tienda de venta aquí y pudiera venderlo. Ahora... El tío que dijo que iba a comprar munición no sería... No sería una tienda de... De alquiler o algo de venta o algo así. Tú... Aquí estás. ¿Por qué siempre me equivoco de botón? No dispares. Vete al agua. Ese no. Ahí. Más para allá, a lo profundo. Mucho trabajo ir por el puente. A ver... Eh... ¿Dónde estaba la otra casa? Era la del molino. ¿Estará por aquí? ¿Será esta? ¿Eres tú? No. Aquí hay un símbolo de granjero. Oye, ¿has vuelto ya? No, se ha ido a comprar. ¿Dónde demonios puede comprar balas aquí la gente? Me gustaría saberlo porque a lo mejor puedo vender el mosquete y me dan dinero. Y por cierto... Baja, quita. Aquí tú me faltas. Voy a ver en el castillo, tal vez. Esto es el herrero. A lo mejor el herrero compre algo. Hola... No, aquí... No hay nadie. Ah, voy a intentar prenderle fuego a la esta de Napoleón, ahora que estoy. A la bandera. Claro que por cierto, si estamos jugando a un juego de Waterloo, tal vez Napoleón no sea el mejor líder para guiar la batalla. O sea, que le sustituya la personalidad Napoleón a su tataranieto... No sé si le va a ayudar mucho en Waterloo, ¿sabes? A ganar en el juego que se llama Waterloo. Después entra al castillo y lo intentaré. A ver... Yo voy con mi mosquete por ahí. Veamos si puedo apuntar a eso. Creo que si miro ahí hacia arriba le estoy apuntando técnicamente. Hola... ¿Puedo quemar tu bandera? No, no me deja. Imposible. No podré, básicamente. Uh, cuidado cámara. Uh, eso de ahí no lo había visto antes. Que total es para nada más que un fragmento. Y ya está. Ah, moja. Ahora que sé caminar sobre el agua descubriendo el bug este, ¿puedo llegar a sitios donde no se supone que deba ir? Eso va a ser interesante. Por cierto, estas dos... Estos dos engranajes tienen que ser algo. No puedo fijar los de objetivo ni nada, se da un adorno nada más. Aunque yo esperaba más. Y por aquí dar la vuelta no me vale de absolutamente nada. Ah. Ah. Voy a golimmear fuera de los límites donde se supone que deba ir. No, cuidado con el agua que moja. Ahí. Hola, no debería estar aquí. ¿Hay algo escondido? Los puentes de los árboles... Se tienen que poder subir, vamos. Y en la... Ahí en la frutería esta... Que hemos dicho no hay puerta, ¿qué habrá que hacer? Yo sigo pensado que tengo que poder subirme a los árboles y tiene que haber algo arriba. Pero probablemente no sea esto. ¿Alguien sabe qué me falta por hacer aquí? ¿Y qué porcentaje? Coger toda la fruta, pero no hay nadie que me diga que coja toda la fruta. Además, la fruta no la cojo, lo rompo y me dan vida. O sea, a lo mejor hay otro sitio con fruta, pero lo que es aquí no. Hay cestas que puedo romper. Pero poco más. Y este tío sigue sin darme... No tendría otra cosa para darle, que a lo mejor sí que sea mejor.